Archivos Digital Common Juniors presenta Archivos Marvel 6.1 de Smash Star Wars El siguiente contenido puede contener espules, véalo bajo su propio riesgo El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos y teléfonos de sus autores Bienvenido a ver el siguiente video del canal 2, 1 ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Donde quieran que se encuentren, yo soy Black Hawk para el canal de Archivos Marvel 6.1 de Smash Star Wars Trayéndoles la video reacción que salió justamente de la publicidad que se otorga al derecho justamente A las compañías productoras de televisión y de cine a hacer su publicidad en el Super Bowl Pero en esta ocasión el trailer salió justamente previo al lanzamiento del partido final de la NFL Bueno, en esta ocasión justamente pues vamos a video reaccionar justamente con el trailer que salió bastante bueno No digo que sea malo ni nada Hay que decir que la película parece que promete muchas cosas Al principio pues lo que uno detalla pues no es que te vaya a impresionar al comienzo Porque hay cosas que pues es normal que está haciendo la transición de Fox a Disney Todos los elementos que quedaban restantes de Marvel, ¿no? Hay muchas cosas bastante interesantes relacionadas con una organización que ya hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel Bueno, y del resto pues sin más comencemos Vamos a colocar el trailer Y bueno, el balance no tiene sonido El caso si le sale sonido, bueno, aquí tenemos ya el trailer Interesante Vamos aquí a aquello güey En un navidad, es una escena familiar Bien, sopla las velas hasta que es visitado por la TVA Oh, oh, hay problemas El pobleras trata de tomar las cosas con calma Y él lo que le está diciendo es que pues quiere arreglar las cosas Pero saben que con él es bastante difícil Y se lo lleva la TVA Bueno, nos prometían de hecho que iba a ser un buen Wilson Pero resultó otro personaje nuevo Bueno, no importa Por lo tanto es que pues se trata de que acaba de ser detenido por la TVA Supongo que lo van a llevar a algún sitio a cambio de Yo creo que debe pasar en ese mundo Por alguna situación que lo involucre a la TVA Obviamente aludiendo lo que pasó Recientemente en Deadpool 2 al final, ¿no? Unas referencias al universo cinematográfico de Marvel Deadpool como que añorando otros momentos Y bueno, una referencia a los cómics ¿Se acuerdan? Al famoso cómic de Wolverine con esta etiqueta En los cómics Aquí tratando de darle opciones de lo que puede hacer Seguramente lo quieren para atrapar a alguien O alguien que se escapó de la Y me da la impresión que puede hacer eso A pesar de que ha sido perseguido Por la TVA En ese mundo Que ya habíamos visto parecido En la primera temporada de Loki En un mundo que estudiamos un logo de tratantes de Dory Fox Lo que parece ser el villano misterioso Que aparece en la historia Tratando de detener para que no lo... Ok, esto debe ser antes de que la otra vez Me da la impresión de que la TVA lo va Le quiere confinar algún tipo de misión A pesar de que este no quiera Y a pesar de que también Y este momento que toda la gente esperaba De Wolverine caído Alguien que le quiere cobrar las cuentas Y vemos a Wolverine Y finalmente cuando vemos El nombre de Wolverine Agregado a las palabras del pulado Julio 23 Ya saben Excelente Para mí Muy impresionante El trailer que hemos visto No digo que sea la gran cosa todavía Porque pues Son cosas un poquito Que te cuentan de la TVA Que pues Yo diría que no es No digo No es un trailer Que te iban a decir Uh la la Que vayas a romper Con los acontecimientos Creo que nos quieren guardar algo más Para el segundo trailer Pero de verdad Me parece que la película tiene Con que defenderse Si El trailer ya de por si Ya debe tener bastantes reacciones A nivel internacional Pero Yo creo que Como que esto quiere decir Que vayamos poco a poco Poco a poco Me da la impresión De que a Deadpool Si puede que lo Lo vayan a buscar la TVA Para algo Pero como que me da la impresión Que si se pone el uniforme Es porque Le van a encomendar hacer algo Pero hay algo Que seguramente a la TVA No le va a gustar Porque el estilo Deadpool Pues No encaja Con la cosa Por lo cual Él va a intentar escapar O zafarse O zafarse De las manos de la TVA Y si vemos Que tienen que aparecer Wolverine Es porque a él Lo van a llamar Para atraparlo Pero al mismo tiempo Van a tener que Lidiar con los dos Hemos visto En el momento Del trailer Justamente Que es un villano Que se ve Un villano Con unos rasgos Que me recuerdo Me recuerdo un poco Como una combinación Entre Entre el villano Que vimos en la película De Black Widow Pero una versión Multiversal De De este personaje Y al mismo tiempo El personaje De Que se parece Como al mismo Doctor Doom Pero obviamente No es el Doctor Doom Vemos que es un villano Si tenemos Una pequeña referencia A la familia De De Megasonic En los X-Men Hemos visto Un poquito El cameo De Colossus Al comienzo Entonces Eso va a estar Interesante O sea que al menos Y al menos Un pequeño Unas pequeñas referencias A lo que ya habíamos visto En el pasado Vamos a ir viendo Clip por clip Que a veces parece Que es mucho mejor Detallarlo Bueno aquí todos vemos Que aquí le quieren celebrar El campeonato A Wade Como que aquí Wade está compartiendo Con algunos amigos Familiares Aquí vemos Para el Paco Losus Otro de los amigos Que ya hemos visto De De ese pseudo X-Force Que formó Que sobrevivieron Todos recordamos Como que pasó Aquí vemos A Megasonic Y a la Chica Yukio Si me recuerdo Creo que era así El nombre Bueno La que es la La pareja Aquí con la ancianita Bueno aquí vemos Otro personaje Que va a hacer Nuevo el repertorio Quiere llevar Una vida simple Sencilla Como que Alejándose las cosas Bueno aquí ya Con la esposa Aquí me da la impresión De que eso es un flashback Recordando De como debería ser La vida de ella Supongo que Esta escena Está dentro De la TVA Y le está recordando Recordemos Lo que vimos En Loki Cuando Loki Le hacen recordar Como el pasado Y el presente Yo creo que van A jugar con ese lado Aquí vemos Otra vez Esos recuerdos Incluso Como que lo combinan Con los elementos Del cumpleaños Del cumpleaños Aquí vemos Del cumpleaños Vamos a contar Un poco más Por acá Acá es cuando llega La TVA Aquí ya todos Vemos A los hombres De la TVA Todos ya más o menos Tenemos referencia Y luego aquí Que se involucran En cambiar la historia Pues Como todos sabemos Son ignorantes A lo que está ocurriendo Alrededor Bueno No hubo menciones Relacionadas Si vimos ahí A los cuatro Fantásticos O sea que La novedad es Los rumores Simplemente se quedan En eso Son rumores Vemos más De la escena De la TVA Bueno aquí ya Como con un trailer Me da la impresión Que esto debe ser Del comienzo Como que Esto es lo que De pronto lo explicaban Bastante Algunos insiders De que iba a haber Un momento en que Wade deja su Su labor Como Deadpool Y se dedica A ser un señor Como de una tienda De abarrotes Como a trabajar En alguna especie De supermercado Si Quiere ser una persona Más integrada Para su familia Si O sea nos presenta Un Deadpool Uy Yo lo llamo Un Deadpool De corbata Bueno aquí ya Vemos unos recuerdos Bastantes Si vemos Toda la iluminación Que tiene Está diciendo Que esto es Esto es parte De un flashback Pero al mismo tiempo Puede ser de alguna Lava Como dicen No lavar el cerebro Sino más bien Como una forma En que Que te muestran Como entran En los recuerdos De la persona Si Porque se ven Como ese efecto De petaloso Como de plantas Aquí obviamente Seguramente a mi Me da la impresión De que Este le busca Hacer un trato Con el a cambio De algo O sea así como Dijeron Me da la impresión Si no acepta Pues eso ya sabe Que pasa Que pasa Le presenta Que es esta organización Que vigina En el multiverso Y me gustó Esto Por primera vez Por primera vez Por primera vez Vemos referencias A Marvel Studios En una película Que no era de Vox Bueno no En la primera vez Sencillamente Ya lo hemos visto En Scarlet Witch Pero bueno Acá al menos Es porque Vemos a Iron Man A los Vengadores Al propio Thor Pero en las versiones Más recientes Y me gustó Esto Es decir Según mi teoría Aquí Es que de alguna manera Los personajes De los Vengadores En el universo De donde proviene Wade Volven O sea Logan Me da la impresión De que Ellos saben Que ellos son Personales ficticios Es un elemento Muy característico De Marvel DC De todas las editoriales Que cuando quieres Hacer referencia A un universo Para leer O las contrapartes Sus personajes Son ficticios Cierto Pero cuando Deadpool En este caso Wade Johnson Wade Wilson Está viéndolos Es porque De alguna manera Y haciendo hincapié A su forma De expresarse A la cuarta Para leer Los de Preferencial Tiene idea De que existen Que los conoce Así sea Porque los haya visto En una película Del UCM Que existe En el universo De Deadpool Y los X-Men O sea Eso es bastante curioso Porque puede ocurrir Entonces Si ve eso Y le anima La idea De haber conocido Esto Es que hay algo Que le van En que Lo requiere La TVA A menos De que Pueda No ir Prisionero O sea Me da la impresión De que Lo requieren Para algo particular Para evitar Que él sea Condenado Por la TVA Que le arruinen La vida Ya saben Que es lo que pasa Con aquellos Que violen Las leyes De la sagrada Línea del tiempo Y todo Y todo lo que Lo que vimos En Loki Parte Temporada 1 Y temporada 2 Y me gustó De eso Bueno aquí Ya vemos Como un paisaje Desértico Esto seguramente Tiene que ver Con el villano Aquí Esto Vemos aquí Donde un Deadpool Se prepara a encontrarse Con Precisamente Con Logan Nos recuerda Justamente A una famosa Portada De Wolverine Que es del Comic Wolverine En el que Está como Con un traje De etiqueta De color blanco Con una Con un puro Un cigarro Cubano Y Está como En una etapa De agente secreto Eso si mal recuerdo No sé Que agencia es Pero el que Conozca un poco Más Desde Comic Ya sabrá A que me refiero Tal vez Nos puedas contar De que trate Pues uno Obviamente Uno va aprendiendo Conociendo Los cómics No se puede Uno Ir a conocer Todo de la mano Como Normalmente Suele ser Una persona Que ya Tiene muchos Años de experiencia No Obviamente Uno va aprendiendo Que hay cómics Que uno lee Y hay otros Que pues No obtener La oportunidad Aquí Ya vemos La primera Aparección Justamente De Wolverine Pero ya Con la traje Que les digo Lo que me da Lo que me da Entender Que Nos van a llegar A un periodo Anterior Al encuentro Que va a tener En Con el traje Supongo que esto Es como La década De los 80 Recuerde que Recordemos que Que Logan En las películas Tenía más de 100 años Entonces pues Esto puede ser Perfectamente en Cada En los fines De los 70 Los principios De los 80 En paralelo Suponiendo Que Que parte De algunas escenas Ocurren Cuando se dio La película X-Men Apocalypse No se Porque hay Muchas referencias Aquí otra vez Con el personaje Bueno Aquí vemos Más de la escena Vamos a pasar Un poquito más Aquí vemos Que aquí Intenta escaparse Incluso Entre el traje Aquí peleando O escapando De la TV Precisamente Seguramente Encontró Uno de los aparatos Para poder Transportarse De universo En universo De tiempo En tiempo La referencia Que todos veíamos De las situaciones De logo De los estudios Fox Lo que entender Que este es un paramo Basado en el Mundo que ya habíamos Visto Al final de La primera temporada De Loki Más o menos O puede ser El mismo lugar Pero en alguna Otra zona Parecida ¿No? Aquí continuamos Con eso Más escenas De este lugar Que parece medio Apocalíptico Yo tengo la sensación De que en este sitio Debe haber Caído En una zona De guerra Por lo cual Tiene mucho que ver Con lo que ya hemos visto O puede ser Otra realidad alternativa En el que En el que Lo hayan enviado O el se haya Enviado a sí mismo Por escapar De la TV Bueno Esta escena Me parece bacana Cuando la lanzan Se ve que como que Le parta el brazo Eso es casi característico Cuando A él lo Machacan Le cortan la cabeza Le quitan un brazo O sea Son de esta Enviación Y vuelve Y lo recupera Este medio Pseudo Tastmaster Que vemos por acá Que se parece Bueno Este personaje Si bien no es un Tastmaster Ni nada Solo es un tipo Con una máscara ¿No? Sino que pues Las apariencias Con los trajes Que le muestran Pues te dan esa sensación Bueno Aquí vemos Este páramo Desértico Con unas máquinas Bastante extrañas No sé si es que Estén visitando El mundo De All Man Logan O sea que yo creo Que podría considerar Que estén visitando El mundo De la película De Logan El mundo De días De futuro pasado O puede también Estar visitando Al mismo tiempo El mundo Del reinicio De los X-Men Y el del antiguo X-Men Pero eso no quiere decir Que vayan a aparecer Los personajes Del reinicio O sea X-Men Primera generación Sino de algún Punto En el tiempo Porque recuerden Que siempre Se ha sabido Que los posibles Personales Que vayan a tener Relación Tienen que ver Con los primeros X-Men Del año 2000 O sea Con el elenco Original Así que Mezclados Como con Algunos Del elenco Tras el Semireinicio Que tuvo La franquicia De los X-Men Es como Una máquina Dispositivo Bueno Aquí Quizás De la batalla De pelea Bueno Este villano Este personaje Determinando Quién es Esto me da la impresión Que puede ser Uno de los personajes Antagonistas O algún posible aliado En este mundo De Paramo Me da la impresión Que como que Lo quieren mandar Para atrapar A alguien De ahí Por tratarlo De pedir Ya saben que Bueno Aquí La escena Con el Estudio Y aquí Es la que Creo que Es la cena Por la que Toda la gente Está esperando Yo creo que Hay un buen Hay por esto Que es ver Precisamente A Wolverine Si Y la Yo creo que Con eso O incluso Ver esto Con el traje Aquí se corta Un poquito Bueno Bueno Saben que No la haya Creado bien Pero Pero no se Determina Justamente La aparición Ya con Nuestro querido Hugh Hagman Con el traje No vemos La cara No hay No nos Eso no es Tanto el detalle Pero lo más Importante Es el gesto Va a estar Buena Si Pero yo creo Que me parece Que nos falta Un detalle Un poco Más Épico O sea Esto es Como Tranquilos Que va a haber Más cositas Y finalmente Nos entregan El título Oficial De Deadpool Wolverine Y que esperamos Que a la gente Le guste la película Y sea como dicen La salvación De Marvel Studios Para retomar El universo Cinematográfico De Marvel En su forma Que debe ser posible Y bueno gente Básicamente Muchísimas gracias Por ver esta Video reacción No se les olvide Justamente Comentar En la cara Bueno en la cara De comentarios Justamente Que les pareció El trailer Si está Les está generando Hype Hype De generar hype Si le genera hype Es lo que más Les gustaría ver En la cinta Si que personajes Determinados De los que se han rumoreado A mi por lo menos Personalmente me gustaría Cable Aunque cable Pues obviamente No está confirmado Ni no va a aparecer Y simplemente Me queda más Por invitarles A mis redes sociales Que se han visto A lo largo del video Que se han posteado Simplemente pues Les recuerdo A mis redes sociales Hay un enlace Que siempre se deja En la descripción Del video Que es Link KTL Punto doble E Barra en diagonal By Black Hawk Ustedes le dan click Ahí Y ustedes van a encontrar Mis redes sociales De YouTube Ya sean archivos Más veces Unas en más Star Wars Archivos DC Juniors Memorial Archivos Star Trek Archivos DCU By Black Hawk O archivos motor Que son mis cinco canales De YouTube Mis dos cuentas De TikTok Archivos DCU By Black Hawk O archivos motor y aviones En Facebook Lo mismo Archivos DCU Oficial Pandum World Archivos DCU Archivos más veces Unas en más Star Wars Archivos DC Universe En X Antes Twitter Archivos DCU Archivos DCU Plus Archivos motor En Instagram Y threads Archivos DCU Archivos DCU Plus En Twitch Y Kik Como Archivos DCU Archivos DCU Plus Y próximamente En Kik Archivos DCU By Black Hawk Bueno En Spotify Ustedes me pueden seguir En el canal De Spotify Que se conoce Como el debate Del archivista Ese si se lo pueden encontrar Y de pronto Que no lo tengo En la actualización De redes sociales Pero déjenme Que lo vuelva a colocar Porque pues siempre No lo había vuelto A tener en cuenta Últimamente Porque le he estado Haciendo cambios A los canales Igualmente Pues muchas gracias Por visitarme No se los olvide Like Compartir Y suscribirse En Amazon También pueden seguir En Amazon En Amazon Social Arroba Archivos DCU O c.im Barra Diagonal Archivos DCU En ambas En Archivos DCU Porque como Ustedes saben que Esa red social Es federal Entonces No es como En las demás Pero tengo Un poco más De libertad De publicar El texto Bueno Ustedes saben Como es Twitter y toda la vaina En Patreon Como Archivos DCU Pues en Discord También hay enlaces De invitación A los grupos En AminoApps Si son seguidores De esa aplicación Entonces buscan AminoApps Club Archivos Ese es el grupo oficial También tenemos Un canal de noticias Generales Que es El canal de noticias Y otros de Whatsapp Y también los enlaces De invitación A los grupos De Telegram Y sin más Que decir Gente Yo soy Black Hawk Y como siempre Les digo Sigan siendo felices Black Hawk Les dice Y nos vemos En otro video Chao amigos Tradición Fuera Descarga ya Nuestra aplicación Conocida como Youtubers Geeks Youtuber Geeks Es una aplicación En la que vas a encontrar El contenido De mi canal Y de otros colegas Descárgala Copiando el código QR Que aparece en pantalla Recuerda Youtubers Geeks Y bien mis amigos Muchísimas gracias Por seguirnos En nuestro canal Recuerde Darle like Suscribir al canal Compartida Y dejar un comentario Que te pareció El video Yo soy Black Hawk Me pueden seguir En las redes sociales Tienen que Cuglear El link KTL.we By Black Hawk Donde van a encontrar Mis redes sociales Mis 5 canales Youtube Las van a encontrar Ahí Ustedes me pueden Por ejemplo Para el canal El de Archivos DC Juniors Escriben Arroba Archivos DC Juniors El de Archivos Marvel 6,1,3, más Star Wars Como Archivos Marvel 6,1,3, más Star Wars El Star Trek Es Arroba Memoria Alfa Archivos Star Trek El de Middle Block Es Archivos DCU By Black Hawk Para el de Archivos Motor Y Aviones By Black Hawk Es Archivos Motor Recuerden La arroba Al comienzo También me pueden Seguir en TikTok Como Archivos DCU By Black Hawk O Archivos Motor Y Aviones En Facebook También pueden Seguir mis 4 páginas De Facebook Que son Archivos DCU Oficial Tracks Como Arroba Archivos DCU En Twitch Puede ser Archivos DCU O Archivos DCU Plus Paykick Próximamente En Archivos DCU By Black Hawk En Maston Social Me pueden seguir Desde las dos cuentas En Archivos DCU Y C.im Arroba Archivos DCU En Patreon Como Archivos DCU También van a encontrar En la descripción Del video Todas las redes sociales Anteriores Pero al mismo tiempo Un enlace de invitación Para los dos grupos De Discord Y los grupos También en A mi no Los que les gusta Utilizar esa oferta También hay un enlace Para el canal De noticias De Whatsapp Y sin Nada más que decir Yo soy Black Hawk Y sigan siendo felices Black Hawk De DCU Y nos vemos En otro video Chao amigos Transmisión Fuera